Sálvame y María Patiño se buscan la ruina por ir de listos, piden un apagón masivo para que cancelen el programa. El programa buscó que entrará en directo una de las personas que más están dando de qué hablar en la prensa del corazón, aunque al final no tuvo éxito. Sálvame quería que Olga Moreno interviniese en directo en el programa. El programa de Telecinco conectó con Marta López, que está de vacaciones en el mismo barco con sus dos amigas Olga Moreno y Makoke, para hablar del tema de Omar Sánchez y Raquel. En ese momento, el programa pidió a la colaboradora de Telecinco si podía hacer que Olga Moreno saludase al programa. Un hecho que ha provocado muchas críticas en las redes sociales en contra de Sálvame, pidiendo incluso un apagón al programa. Olga Moreno en Sálvame. Todo sucedió el pasado jueves 4 de agosto. Ana Luque visitaba Sálvame por su paso por Supervivientes 2022', y para hablar de la relación entre Anabel Pantoja y Yulen. En ese momento, el programa de Telecinco también conectó con Marta López, que estaba en Ibiza junto a Olga Moreno y Makoke, para hablar de Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, y Raquel. En ese momento, Sálvame pidió a Marta López si podía conseguir un saludo de Olga Moreno al programa. «Quiero que hoy des el momento del verano, ¿tú con quién estás en el barco? Yo solamente quiero darle las buenas tardes a Olga», decía Kiko Hernández. La colaboradora de Telecinco aseguraba que en ese momento estaba sola en el barco, ya que Olga Moreno y Makoke se habían ido a comer a un restaurante. Kiko Hernández pedía a su amiga que fuera al restaurante en busca de la diseñadora sevillana. Marta López accedía a ir al restaurante. «Yo me considero una persona absolutamente educada. Creo que Olga Moreno es una persona que no tengo nada en contra a nivel personal. Y si conseguimos saludarla estando a Ana Luque aquí, yo me pongo de rodillas», afirmaba María Patiño. Cuando Marta López llegó al restaurante, Olga Moreno ya se había ido. «Yo quiero pensar que Olga tiene la suficiente personalidad, que es una persona educada, que no tiene que esconderse de nada porque no ha cometido ningún delito. Yo quiero darle la oportunidad porque quiero creer en las buenas personas, y en la gente educada y profesional, y le vamos a dar las buenas tardes», señalaba la periodista gallega. Al final, Marta López comunicó que Olga Moreno no iba a participar en el programa de Telecinco. «Dice que no quiere hacer ninguna conexión ni saludar, y tengo que respetarla. A ella no se le ha considerado en muchas cosas, y no quiere tener ningún trato con el programa y yo la entiendo», verbalizaba el jueves pasado en Sálvame. Críticas a Sálvame. A raíz de este hecho, Sálvame ha recibido multitud de críticas en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se pidió incluso un apagón masivo. «María Patiño, si entra Olga Moreno a saludar a Ana Luque me arrodillo. Decepción total con Sálvame, rogando y suplicando para que entre Olga. Hipócritas y falsos», escribía una usuaria de Twitter. «No es el único comentario que va dirigido en el mismo sentido. Y ahora en Sálvame detrás de Olga Moreno. No lo soporto. Apagón a Sálvame, Apagón a Sálvame si le hace la pelota a Olga o los que parecían que habían entendido a Rocío, Kiko Hernández y Patiño rogando un saludo de Olga. Telecinco de mal en peor. Yo me bajo, son algunas de las reacciones que ha provocado el intento de Sálvame de que Olga Moreno entrase en directo al programa. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!